A esta hora de la tarde vamos a hablar sobre un caso que tiene muy preocupada y conmocionada a la comunidad de Quilpue. Estamos hablando de la desaparición de un estudiante que lleva una semana en esa condición. Estamos hablando de Iván Vergara, él tiene 39 años, es estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso. Y hace una semana salió a un encuentro con compañeros y cuando volvió a su casa avisó que iba llegando a su casa, pero nunca llegó realmente. Se le ha perdido el rastro, se están haciendo numerosas diligencias para saber qué pasó con él. Lo siguiente es un informe preparado por nuestro periodista Nicolai Sosa sobre este caso. Y luego estamos con sus familiares para saber cuáles son las últimas diligencias que se han estado realizando para poder ubicarlo. Él es Iván Vergara, estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, quien lleva más de una semana desaparecido en la localidad de Quilpue. Mi hermano era una persona muy de piel, él estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, él era escultor. Una de sus obras está aquí detrás mío, tiene muchas obras, él había ganado un concurso para presentarse en enero, para exponer todos sus cuadros y su escultura. De Iván, de 39 años, se sabe que fue a una celebración con sus compañeros de curso por la finalización del semestre. Luego el último registro que se tiene es de la noche del 20 de diciembre, cuando el desaparecido hasta el día de hoy envió unos mensajes vía WhatsApp a un grupo de compañeros de curso. En estos comunicaba que iba llegando a su casa. Respecto a la denuncia formulada por la presunta desgracia de Iván Vergara Sánchez, se recibió una orden de investigar por la presunta desgracia de la persona antes indicada, por lo que inmediatamente el personal de esta unidad policial comenzó a realizar las diligencias investigativas, tendientes a la ubicación de la persona, para lo cual se conformó un equipo de trabajo cuyas diligencias se encuentran aún en desarrollo. Bárbara, su hermana, se unió a la búsqueda de él. Iván vive en el sector Colina de Oro junto a una tía que nada sabe del estudiante de la Escuela de Villas Artes de Valparaíso. Se supone que la trayectoria de él fue salir de la casa de la amiga, tomar un colectivo en Valparaíso, para dirigirse a la ciudad de Quilpue, que es donde vive él actualmente. Su hermana comenta que Iván es poco cercano con la tecnología, que muchas veces perdía su celular. Pero eso no era problema porque buscaba la fórmula de poder comunicarse con ellos. Ahora no pasó y la Navidad fue una fecha desesperante para la familia. El domingo 25 presentaron la denuncia en Carabineros por presunta desgracia. Con el tema de la búsqueda, nosotros como hermanos hemos estado recorriendo la zona, solicitando a los vecinos cámaras de los sectores y todo eso, que de a poco han estado llegando. Tenemos el apoyo en estos momentos de Brad Chile. Hoy día se contactó, hoy día vino la casa a PDI también. Pasan las horas y la desesperación continúa en alza. Nada se sabe del paradero de Iván. La búsqueda sigue y toda la familia espera tener noticias sobre el paradero del joven de 39 años. Nosotros como familia pedimos que compartan en redes sociales toda la información que nosotros hemos estado subiendo, la imagen de mi hermano, para que podamos cualquier información que tengan hacerles llegar a nosotros, o a Carabineros o a PDI. Nosotros estamos atentos a nuestros teléfonos para recibir cualquier información. Bueno, ahí están parte de los antecedentes. A esta hora está con nosotros Bárbara Vergara. Ella es hermana de Iván. Vicente, su papá. Y también Mari, que es la tía de Iván, para conversar con nosotros de las diligencias que se han estado haciendo y también de cuáles pudieran ser algunas señales, ¿no es cierto?, respecto del paradero de Iván. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Contigo en Directo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bárbara, me gustaría partir preguntándote, ya que tú salías en la nota, si es que ha sido posible rastrear las redes sociales de Iván. Si es que a través de esta denuncia por presunta desgracia que ustedes hicieron, ya interpusieron, si la policía ha logrado identificar si han tenido actividad las redes sociales de Iván. Hasta el momento no nos han informado nada de eso, simplemente me pidieron la autorización para hacerlo. Ya. ¿Y se ha georreferenciado el celular? ¿Se sabe si está prendido, si está apagado, en qué zona pudiera estar? No, solamente se sabe que está apagado. Ya. Otro detalle que es importante, porque aquí hay varias cosas que nos llaman la atención, es este mensaje, ¿no? El día que él asiste a la fiesta, él le manda un mensaje a sus compañeros y les dice que va llegando a la casa. ¿Ese mensaje lo habría mandado, lo mandaba habitualmente, lo mandaba, no sé si ustedes saben la dinámica que él utilizaba para comunicarse con sus amigos, si es que lo mandaba un poco antes de llegar a la casa y había algún tramo que hacía caminando? Bueno, él siempre avisaba, como venía en constante comunicación con sus compañeros en el trayecto de Valparaíso hacia Quilpue, él avisa como que ya se va a bajar del colectivo, suponemos nosotros, avisando que ya va a llegar a la casa. Claro. Porque él bajándose en el centro de Quilpue, tiene que subir una trayectoria caminando hacia Colinas de Oro, porque no hay locomoción. Ya, y del centro de Quilpue hasta la casa de ustedes, o la casa donde él vivía, entiendo que vivía con Mari, ¿no? Hasta la casa, ¿cuántos trayectos hay? Con Mari, ya no. ¿Cuántos ratos caminando? Ah, porque son 30 minutos, 30 minutos caminando. Ya, y hay, Vicente, algún registro de esos 30 minutos en ese sector, en los 30 minutos, en el trayecto que él hace, ¿hay alguna cámara que pudiera entregar imágenes de qué podría haber pasado con él? Todavía no, porque todavía no hay ninguna cámara reciente. Ya lo están llegando en el transcurso de ayer y hoy, están llegando cámaras de casa que lo están facilitando y descartando si aparece o no aparece. Pero hasta el momento no tenemos ninguna referencia física que pasó por el lugar donde supuestamente tenía que pasar. Claro. Vicente, a usted le llama la atención que en esta oportunidad él no se haya comunicado, porque lo contaba Bárbara en la nota también, entiendo que él en más de una oportunidad había perdido celulares, ¿no? Pero que se las ingeniaba para avisar dónde estaba. Normalmente, normalmente hacía eso. Se metía en las redes, normalmente, y siempre le avisaba aquí a la Mari, porque, bueno, la Mari era muy aprehensiva con él, así que siempre salía, digamos, bien advertido por ella de que estuviera comunicado y que le avisara cualquier cosa. Así que, en ese sentido, no ocurrió esta vez, no ocurrió. Entonces, ahí la preocupación naciente al día siguiente. Claro. Y él tenía, además, ese cuidado, ¿no? Que si en una oportunidad perdía su celular, buscaba alguna forma de poder comunicarse y hacerle saber a Mari que estaba en buenas condiciones, ¿no? Siempre, siempre. Siempre, siempre avisaba ese tipo de hechos que le pasaban normalmente, porque era como distraído, realmente. Tiene ese espíritu de artista. Entonces, le pasaban cosas, de repente, sobre todo con la parte comunicacional. Mari, ¿y en el último tiempo usted que vivía con él, vio que a lo mejor tuviera un grupo distinto de gente con la que se juntara? Si es que había aparecido amigos nuevos, ¿notó algún cambio en su actitud en términos de las personas con que se reunía? No, no noté ningún cambio. Solamente, él se sentía un poquito estresado, porque tenía muchas pruebas. Tenía que entregar esculturas, pinturas, todas esas cosas, y ya se estaba terminando ya el semestre. Claro. Pero yo no lo encontré, no noté nada, nada raro en él. Pero usted, ¿hace cuánto tiempo vive con él? Tres años y medio. Ya, y en esos tres años, los fines de año, me imagino que los fines de año para todos son un poquito estresados, ¿no? Porque terminan los estudios, muchas veces porque se nos juntan muchas cosas. ¿Usted lo había visto en la misma situación de estrés antes o este momento en que lo vio estresado era distinto? No, generalmente, en los fines de año se estresaba un poquito. Ya, y lo había notado igual. Porque él trabajaba y estudiaba. Claro. Y además entiendo que tenía agendado una exposición en enero para mostrar sus obras, ¿no? ¿No habrá sido eso también otro de los motivos de preocupación, Mari, Bárbara, Vicente, que lo pudiera haber tenido más estresado que de costumbre? Más que nada, no lo tenía estresado, lo tenía feliz. Feliz, feliz. Lo tenía feliz y trabajando mucho con muchas esculturas, con muchas pinturas. Estaba muy contento por eso. Claro, son elementos que nos llaman la atención para un caso tan difícil, ¿no es cierto?, en términos de saber qué pasó con Iván en los últimos días. Vamos a seguir conversando con ustedes, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso abordamos las diligencias que se han hecho hasta el minuto y qué es lo que ustedes esperan también que se haga lo antes posible, ¿no es cierto? Porque sabemos que además en este tipo de casos generalmente se necesitan diligencias rápidas contra el tiempo, estamos prácticamente para que se pueda hacer todo lo necesario para poder encontrarlo. Así que vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Estamos conversando con la familia de Iván Vergara, él es un joven de 39 años, estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso que permanece desaparecido hace una semana en Quilpue. Estamos conversando con su hermana Bárbara, con su papá Vicente y con Mari que es su tía. Ahora, ¿cuáles son las diligencias que se han hecho Bárbara hasta ahora y qué es lo que ustedes esperan que se haga lo más pronto posible? ¿Qué es lo que los preocupa que no se haya hecho hasta ahora para poder ubicar a Iván? Bueno, hasta el momento DRAC Chile lo está ayudando desde ayer en búsqueda de un terreno. Lo han apoyado tanto en rutas como moralmente. Porque ya se presentó PDI acá para tomar fotos y poder tener una declaración más fija de mi tía en el caso que vivía con él. Claro. ¿Y qué esperan ustedes también del Ministerio Público, de la Fiscalía en este caso? Lo que más esperamos es que nos den información, que nos den, en estos momentos tenemos como muy vagas informaciones y eso nos angustia mucho más. Claro. O sea, que les vayan contando las diligencias que van haciendo y con qué objetivo también, ¿no es cierto? Para que ustedes estén enterados de los pasos que van dando. Claro. ¿Hay alguna información? Sí, Vicente. Cuénteme. La idea es que para que no nos mantenga con tanta incertidumbre, es lo más terrible. Sí, de todas maneras. Ahora, en esta semana en que Iván ha permanecido desaparecido, alguien se ha acercado. Ustedes han recibido información extra por parte de conocidos, amigos, algún círculo cercano, ¿alguna persona que haya entregado algún dato extra sobre Iván? No, nada. Nada, nada, nada. Nada. Absolutamente nada. Y no sé si les gustaría también hacer un llamado para aquellas personas que son conocidas, que son de su entorno, que pudieran manejar algún antecedente para que se comuniquen con ustedes también o con la policía directamente, ¿no? Claro, efectivamente, cualquier antecedente, por muy, a lo mejor pueden pensar que es muy insignificante, pero todo se puede unir y todo puede servir de algo. Sí. Es lo que nos analizan de la TDAI. Cualquier información, siempre. Cualquier información siempre va a servir para reunir antecedentes. Y también en este tipo de casos lo hacemos también porque creo que es bastante útil. Quizás si ustedes quisieran enviarle un mensaje a Iván, por si estuviera escuchando esta entrevista, ¿qué le podrían decir en estas circunstancias, no? También es posible muchas veces que las personas estén pasando por un momento de estrés, que estén pasando por un momento a lo mejor de angustia y quizás eso hace que se retraigan muchas veces, ¿no? Sí. Sí. Yo solamente como padre decirle que él tiene muy claro que yo siempre lo estoy apoyando, siempre lo he estado apoyando, felicitando sobre todo por el último concurso que en el cual él ganó y va a ser partícipe de una marcha que para él es muy importante y que tiene que solamente pensar en mí y por sobre todo en su madre que en estos momentos quedó sola en Hualpén, en esta región, y está con la misma incertidumbre que todos nosotros. Claro que sí. Bárbara, no sé si quieres agregar algo más. No, hermano, si me estás escuchando, deciste que estamos aquí apoyándote, acéptate, comunícate con nosotros, si alguien tiene información, toda información sirve, estamos aquí, todo tu hermano esperándote, por favor, aparece, de verdad, aparece. Sí, es una situación muy delicada, sabemos que además es una situación bien compleja para la familia de enfrentar porque muchas veces ni siquiera hay conocimiento respecto de las cosas que ustedes pueden pedir también a la Fiscalía o de qué hacer en este tipo de casos. Es por eso que se hace más necesario que nunca. Ojalá que el Ministerio Público también esté escuchando, sobre todo la Fiscalía de Quilpue, esta entrevista y pudiera entregarles el apoyo que ustedes necesitan también, con la información que ustedes decían es necesario que les entreguen respecto de las diligencias que van haciendo y con qué sentido las van haciendo también para que ustedes estén enterados minuto a minuto cualquier avance que se vaya produciendo y cualquier novedad, ¿no es cierto? ¿Hay algún elemento en la casa que ustedes hayan encontrado y que les haya llamado la atención? ¿Él salió con algo más de su casa ese día que fue a esa actividad social de su carrera? No, llevaba su maletín, porque siempre andaba con su maletín negro, ahí llevaba sus cosas, sus pinturas, sus cosas, pero nada más, porque cuando él a veces se perdía dos días, él me avisaba, él decía, tía, no voy a llegar. Y yo sabía que yo no iba a llegar porque se llevaba sus cosas personales, sus envíos bien, todas esas cositas, él se las llevaba. Pero ahora no hay nada de eso que haya desaparecido, ¿no? No, nada, nada más. Está todo igual como hablo de esto. Bueno, Bárbara, Vicente, Mari, les queremos agradecer por haber estado conversando con nosotros esta tarde, de verdad, les deseamos que haya noticias positivas lo antes posible y nosotros vamos a estar como programa muy pendientes de cualquier información que pueda surgir también para ayudarlos en lo que se pueda respecto de esta búsqueda que está realizando la policía y la fiscalía también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan, ojalá, luego noticias positivas. Que estén muy bien. Un abrazo muy grande les mando. Lo digo que a ustedes. Muchas gracias. Gracias por todo. Vamos ahora a contactarnos con el departamento de pre...